En Miami, grupos de exiliados han manifestado su respaldo a la causa de los cubanos retenidos en Nassau, Bahamas, como inmigrantes ilegales. La organización Vigilia Manvisa lanzó un llamado a los funcionarios cubano-americanos a instancias diferentes para que intervengan ante el gobierno de Bahamas a fin de encontrar una solución a este caso. Tal y como nos dice Ricardo Quintana, los esfuerzos no sobran y son necesarios. Esta conferencia de prensa que tenemos hoy es para enviarle un mensaje. Vigilia Manvisa, un grupo que se autodefine como defensor de derechos humanos, busca un solo objetivo. Vigilia Manvisa es una organización de derechos humanos y queremos que cese la violencia en Nassau, Bahamas. Eso nos pueden dar una mano los oficiales electos. La propuesta insta a congresistas de origen cubano a que viajen a Nassau y ante las autoridades competentes manifiesten su preocupación por el caso de los cubanos en el centro de inmigración Carmichael y la prisión de máxima seguridad Fox Hill, una iniciativa que hacen también extensiva al presidente estadounidense Barack Obama. Que él ponga su mano con una carta, con algo, y que ayuda a nuestros congresistas para que esto no suceda más en las Bahamas. Que este centro de detención no sea más un lugar de tortura para tanto cubanos como todo el que caiga allí. En los últimos días, congresistas de origen cubano no han dejado de manifestar su inquietud sobre el caso de estos cubanos. Yo sé lo que está ocurriendo, yo estoy tomando acción, igual que mi hermano legislativo Mario Díaz Balar, estamos haciendo todo lo posible para ayudar a esos cubanos. Este fin de semana, Vigilia Manvisa proyecta copiar donaciones en Miami para los cubanos retenidos en Bahamas. En la esquina de la 8 calle, la 36 avenida de Miami, estará el centro de receptación de ayuda para los cubanos en Bahamas. Medicinas y alimentos para este grupo de casi 50 cubanos que en medio de abusos y maltratos se debate entre el gobierno de La Habana y Nassau en cuanto a su destino migratorio. Mañana sábado comienza de 9 de la mañana a 5 de la tarde y el domingo del mismo horario. Este grupo anticastrista denuncia que los cubanos en Bahamas son golpeados indiscriminadamente por sus carceleros en una componenda entre La Habana y Nassau. El gobierno castrista de Cuba le dan dinero para oprimir a los cubanos que salen de la isla, huyéndole al comunismo. El gobierno de Cuba y el de Bahamas firmaron un acuerdo bilateral de deportación en 1994. En los últimos meses, el gobierno bahamense no ha reportado la repatriación de ningún cubano. Ricardo Quintana, Martín Noticias.